Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Yo no quería perder la ocasión porque a veces cuando estamos transmitiendo en vivo, los cursos terminan muy tarde y no puedo yo dar la oportunidad de que nuestros cursantes, en este caso que han sido 10 cursantes, muestren sus trabajos. Tengo aquí un trabajo de Oscar Galvis. Tú eres poseedor, tú ya has manejado litium, has manejado PF Keep, ¿verdad? Es aquí en Bogotá y lo importante es que mira, acabamos de recuperar un poco esto. Te voy a enseñar cómo se recupera el PF Keep sin miedo, con un pequeño martillito, pero quiero que te observes lo que hizo nuestro amigo, porque quiero que lo veas. Y no sé si alcances a ver, observa, mira, él lo que hizo fue, explícales, una espiga, un endoposte, ¿no? Sí, un núcleo, lo que llamamos, un núcleo. Es el núcleo y luego? La chimenea. Ajá, pero todo esto es el endoposte, es decir, el resto, el conducto radicular. Lo hiciste en PF Keep. En PF Keep. ¿Verdad? Y al lado tenemos una cofia. Esta, ahora le vamos a dar un poco de sandblaster. Uno de mis amigos va a darle sandblaster para que lo veas después de lo que vas a ver. ¿Le puedes dar sandblaster, por favor? Y mira, Andrés, fíjese bien. Bien, también quiero presentarte a Juan. Juan estuvo trabajando conmigo también, estuvo haciendo el curso. Y Juan, fueron de los primeros que empezamos a inyectar. Y Juan, quiero que expliques qué hiciste. Porque lo hiciste tú, no lo hice yo. Hice la cofia, se inyectó, hicimos un pulido con silicona de manual. Después lo arené nuevamente y lo maquillé con glaze. ¿Le hiciste con Luster Color Kit? Sí, señor. Entonces, cuando tú, amigo, Juan, tú, esta corona, quiero que la veas, es monolítica, pero más o menos quiero explicarte un poco. Cuando tú haces algo en Litium YZR, tú envías a tu doctor, ya grabado con ácido fluorídrico, al 5%, al 7%, al 9% durante 20 segundos, lo mandas grabado, lavas perfectamente bien, y así se lo envías al dentista. Entonces le estás enviando perfectamente la restauración para que la saque y la pueda ver en, bueno, ya se inventaron. Y quiero que me digas, si tú tuviste que tallar algo para lograr el ajuste, porque si puedes acercar la cámara lo más que puedas y que no se pierda el efecto visual, lo vamos a ver de todas formas. Mira, te voy a poner esta, ve a través de esto, que tiene que ver muy claro, ¿verdad? Mira, tú velo muy claro, perfecto, fíjate bien, gracias amigos por todos los likes que me están dando, disculpa que no te pueda yo en este momento, no te pueda yo contestar, un poco así para que pueda ver la gente a través de la lupa. Fíjate el ajuste, Juan, tú me vas a describir el ajuste, ¿qué te pareció el ajuste? ¿Si hiciste algo? ¿Si le pusiste algo, le tallaste? No, no utilicé fresa, solo el sandblaster y a top perfecto. Ajá, y mira, quiero que veas a través de la lupa lo que hicimos con el Luster Color Kit, y le voy a dar una vuelta para que hicimos también un efecto de fractura, ¿verdad? Tal vez no se vea muy bien. Estás muy bien, ¿no? Aquí tienes que ver, porque si no... Ok, vamos a ver si podemos ahí, y lo voy a sacar un poco, a ver, a ver si ahí lo puedes ver. Ahí, perfecto, ahí creo que se ve muy bien, mira. Excelente, Raúl Orozco, gracias a todos los amigos que me están viendo, muchísimas gracias. Entonces, acá, amigos, estamos aquí, mira, ya, oye, ¿por qué no me prestas tu muñón, tu modelo, para que vea la gente cómo ajusta? Mira, esto es lo que acaba... Ahí estamos, no te preocupes, es que estamos a punto de inyectar PF Keep. ¿Tu nombre? Ronald. ¿Ronald, qué te pareció? Muy bueno. ¿Te salió perfecto? Perfecto. Vale. ¿Y tú? Sí. Sí, por acá andamos, eh, 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 ¿tu nombre? Alberto. También inyectaste perfecto. Sí, sí. ¿Tu nombre, amigo? Jason, inyecté perfecto y... Acá ellos, allá nuestros amigos de allá atrás, que están maquillando, Litium YZR, Freddy y Miguel. Entonces, amigos, y Andrés Trompetero, que te lo presento, que es el distribuidor en Colombia. Pero siempre me pide la gente que vea resultados, porque a veces no lo pueden ver. Entonces, mira, nada más te quiero mostrar ya lo final, para que veas el... Ajá, mira, ve, fíjate cómo quedó ya el endoposte, a ver que se vea lo mejor. Ya le di Sun Blaster, ve la cofia, que la... Y mira, él no le ha quitado todavía el bloqueo, pero quiero que veas el ajuste. Sí, al revés, perdón. Mira, ve el ajuste, fíjate. Sí, ahí está. Quiero que te dé testimonio, quien lo hace, quiero que me digas cómo está. Bien, está sobre la línea terminal. Perfecto. Perfecto. No le hemos hecho nada. Nada. Amigos, buenas noches desde esta ciudad buenísima de Bogotá, Colombia. Amigos, buenas noches, que descanses y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!